¡Ey, vení, vení! ¿Sabías que se viene en la Noche de la Pizza de la Empanada? En el próximo martes 16 de septiembre en todo el país. Tenés 50% de descuento en pizza entera y 3x2 en empanada. La mejor noche para disfrutar con amigos, con familia. Y vení a celebrar ese amor por la pizza de la empanada. Puedes entrar en la Noche de la Pizza, laempanada.com.ar y ahí les quiero en dónde compartir esa noche. ¡Compartilo!